A escasos días del fallecimiento de Jorge Luis Lichi, Cota, uno de los principales impulsores del club Furamochis conquistó el título de liga en el grupo A de la categoría infantil Barrio del Fútbol Municipal y Jugadores y Cuerpo Técnico, no dudaron en dedicárselo. Los rojos superaron en penales 4 por 3 a El Debate 2006 tras un empate sin goles en emocionante encuentro celebrado en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. Luego de que ambos equipos anotaran sus dos primeros disparos, la estrategia apareció en la tercera ronda cuando después de marcar, Furamochis mandó a la portería a su delantero Kevin Armenta. El perro, vio como Damar Luque falló su disparo y luego de que ambos anotaron el cuarto, la mesa quedó servida para Armenta, quien erró su cobró, pero se redimió al tapar el tiro de Hugo Osuna, para darle el título al Fura. El deportivo Cerrito se quedó con el tercer lugar al superar en el partido preliminar a Broncos FC 2007. El aspecto individual, Juan Velarde fue nombrado jugador más valioso, mientras que Daniel, chino, Avilés recibió su trofeo de campeón goleador tras marcar en 60 ocasiones. En esta nota, fútbol infantil fútbol local.